eso es dicha para acá prepárate que vienen vienen por ahí prepárate ya lo el y no cogiste la mina cogiste las cuchillas sin querer qué es eso dios mío qué poca vergüenza también porque si le das down le manda la cuchilla rabio por ahí viene por ahí viene a tu derecha por ahí viene revivete y híjese para acá tengo aquí tranquilo no te desesperes no te desesperes tengo aquí el tanque ah ah que la cabrón por ahí tienen que haber más de eso por ahí cuidado qué hablo esa nube esa nube es a la madre qué rico quedó eso vamos para la isla ahora la barbie qué rico qué duro qué duro bien nos vamos arriba qué duro qué duro qué duro qué duro